Y bueno, llegamos al final de Iquique al Día a través de Iquique Televisión. Recuerda que somos el único canal HD de la región y del norte chileno. Hoy día estuvimos con la gente de la PDI, estuvimos con la gente del Frente Amplio Tarapacá indignados que vinieron a contarnos que mañana salen nuevamente a las calles a las 12.10. Mañana miércoles 13 de mayo a las 12.10 convocan a que salgan a las calles las personas que no se sientan conforme con varias aristas de nuestro sistema. También estuvo con nosotros un señor que se llama Abuelo Suagagwa que vino a contarnos respecto a cómo reconciliarnos con la Madre Tierra. Estuvimos analizando la realidad contemporánea junto al sociólogo Cristian Yamet que normalmente viene a nuestro canal a prestarnos ayuda para que usted también sepa claramente de qué se trata lo que estamos viviendo. Estuvo el actor Michael Silva que estuvo haciendo de Jorge González dentro de la serie Los Prisioneros y también estuvo como uno de los asesinos de Daniel Zamudio en otra serie de bastante éxito en nuestro país. Estuvimos con Cristian Núñez, hombre de radio, quien contó cómo ha sido de alguna manera el desarrollo de toda esta situación de los Iquiquelix en donde él participó claramente como uno de los descubridores. Estuvo también acá el director de Corfo, el director de Corfo Luis Guzmán que estuvo conversándonos no solamente de los emprendimientos que tiene que ver su institución sino también de lo que significó para él participar en estos WhatsApp y de cómo también le ha afectado su carrera, su situación. Él mismo dijo, nosotros no estamos preparados como técnicos ni por nuestro currículum vitae en el servicio en el que estamos sino que esto es gracias a Fulvio Rossi. Entonces estuvimos preguntándole, ¿usted no se siente preparado? Y ahí nos dijo todo lo que significaba para él como profesional estar acá. También dijo que las excusas las estaba dando de corazón y la gente que por favor le creyera que él estaba realmente arrepentido de haberse metido en este tema pero que él tenía otra forma de verlo que no era en el tono que se había interpretado. No sé, nosotros también creemos que él con esta situación desafió de alguna manera a la presidenta de la república y es a quien también tendría que pedirle disculpas porque la gente que está en los servicios públicos y en las seremías son personas designadas por ella y por gente en la que ella confía. Entonces sí, en esta situación Fulvio Rossi es el que está diciendo quién va en cada parte quiere decir que la presidenta es una tonta y él debería pedirle disculpas porque de eso se trató finalmente. Más allá de que le tenga que pedir disculpas a las personas que los trató con los epítetos que ustedes ya saben que él dijo de la gente que estaba protestando. Y bueno, también estuvimos con Mario González de presidente de Ágata, la Asociación Gastronómica de Tarapacá y estuvimos con el Chalo Marabolí que estuvo cantándonos acá estas bellas canciones que realmente me encantaron. El viernes va a estar también en el Rincón Huachaca a partir de las 12 de la noche. Yo soy Karim y estuve con ustedes durante tres horas contándoles lo mejor de lo que pasaba en nuestra región. Que estén muy bien, no cambien nuestro canal. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!